Voy a estar hablando con vosotros, os voy a hacer preguntas, bueno, os voy a preguntar qué os interesa saber, ¿vale? Yo sé que, bueno, venís por tema de trabajo, más que por ilusión. ¿Alguno de vosotros ha venido por tema del clima? Que ha dicho, igual lo de aquí dentro es una mierda muy grande, pero por lo menos no llueve. ¿Alguna pregunta? ¿Quieres alguna pregunta? ¿Cómo se entra en el deporte? En el deporte se entra cuando menos te lo esperas. Con gente que dice que son tus amigos y te dicen, oye, mira, te vienes a correr así de tranquis y tal, y después te la juegan, ¿vale? Porque cuando dicen que sabemos a correr de tranquis o sabemos en bici de tranquis, te la suelen jugar. Hay gente que ha vuelto a los tres días, ha perdido la familia, ha pasado muchas cosas, ¿vale? Así que mucho cuidado con eso. El tema ya no es el entrar, porque te ves dentro, te ves dentro y lo que cuesta es salir, porque empiezas a comprarte cosas fujorito, empiezas a comer quinoa, comer avena, pues eso, el entorno lo pierdes, el entorno del día a día lo pierdes. ¿Te sirve como respuesta? ¿Te vale? ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿Qué es eso del deporte? Pues mira, yo te explico. Es una de esas cosas que de primeras te va a dar mucha pereza, ¿vale? Tú, si estás yendo, estás en casa y estás en el sofá y estás a gusto, eso no es, ¿vale? Tú, después descartando cosas, cuando tú estás en un restaurante y te dicen el postre y tú pides un culán, eso tampoco es deporte. Casi todo lo que te da felicidad no es deporte, a no ser que lo hagas en deporte desde mucha calma, desde la tranquilidad, pero para eso te tienes que ir solo, porque como le decía a tu compañero, la gente está muy atrapada y se vuelve loquísimo. Y eso, aunque tú no hagas deporte, lo puedes ver en familiares, amigos y en un entorno que te dicen que no pasa nada, que eso lo dejan cuando quieren, que controlan la situación, pero están atrapados, que están muy atrapados. ¿Cómo se sale el deporte? Pues encontrando el equilibrio. Yo creo que cuando tú ya te ves, como comentaba antes, vestido de flúor, levantándote a las 5 de la mañana un domingo y no es que estés volviendo, sino que tú estás por iniciativa tuya poniéndote la alarma para arrancar, ¿vale? Cuando tú dices no, no, yo voy a ser fuerte, yo no voy a salir a correr el domingo a las 6, voy a salir a correr el domingo a las 10, paso de madrugada. Son regalos que tú le estás dando a tu cuerpo y le estás dando vida. Y poco a poco, no llegar a salir, porque creo que el deporte hay que estar, porque es saludable, pero sí que es verdad que cuidarse un poco, decir pues mira, yo ahora tendría que comer avena cruda antes de irme a entrenar. Y dices, pues mira, por primera, tómanos unos churros con chocolate. Que después vas a hacer deporte, sí, pero el cuerpo ya no está triste de saque. Eso es súper importante. Sí, 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 sí. Yo el deporte, ahora que estamos en familia, lo utilizo como reclamo porque hice los vídeos escorriendo, funcionaron muy bien, es con lo que me relaciona la gente, el deporte me gusta, pero sí que es verdad que a mitad de espectáculo yo dejo de hablar de deporte y empiezo a explicar mis mierdas, pero mis mierdas internas que no tienen nada que ver con el deporte. Y hay gente que dice, ay, ¿por qué? Si espectáculo se llama de deporte también se sale, ¿por qué explicas tus mierdas? Porque si se me quedan dentro, yo lo paso muy mal. Y porque si se lo explica a una sola persona, esa persona me va a cobrar.